Aquí estamos en el partido semifinal, Club Deportivo Maguán, contra la iglesia, en el interbarrio, en San Diego, por el día de acciones gracias del día del pavo, el guajolote. Saludándole a todos su amigo El Big Boy y todos los amigos costeños que están aquí mirando, mira, toda la raza de Hacienda Cabaña, Playa Paraíso Escondido, Los Arenales, Las Gómez, San Jerónimo, municipio de Benito Juárez, aquí están todos unidos, aquí como cada año llevamos 18 años aquí juntándonos. Aquí estamos en el partido de interbarrio, como les digo, semifinal Maguán, contra la iglesia. Aquí está mi primo La Moralla de árbitro central de la esta semifinal. Aquí en medio de... Yo estoy a pie de cancha filmando. Aquí yo mero el vivo filmándolo Para que vean en vivo Ahí está para que vean Los amigos costeños aquí divirtiéndose Arrar el campo Las cámaras Televisando en vivo, en directo y a todo color Ahí están todos los jugadores Ya con esto me despido Una probadita nomás En nuestro torneo interbarrio Gracias por ver el video